Bienvenidos a NS Noticias, estos son nuestros titulares. Ojalá su visita sirva para que los colombianos nos reconciliemos, dejemos de pelear los unos a los otros. Ojalá el Papa Francisco haga el milagro de traerle al país la paz política y sellar de manera definitiva el acuerdo de paz. Peticiones de senadores al pontífice. Liquidación de Electricaribe es un paso fundamental para mejorar servicios públicos en la costa atlántica. Ahora hay que buscar un eficiente reemplazo, exigen congresistas. Salud, educación, lucha contra la corrupción, seguridad y paz. Prioridades del Senado en nuevo periodo legislativo. Las mascotas podrían tener su propio EPS, así lo contempla Proyecto de Ley. El Papa Francisco podría ser el único en lograr reducir el radicalismo político y con su bendición sellar la paz en Colombia. Así lo esperan senadores de todas las vertientes representadas en el Congreso. El Papa estará en el país entre el 6 y el 11 de septiembre y su mensaje central será la paz. Desde hace más de 30 años, un Papa no visita Colombia. A lo largo de la historia, los colombianos han podido presenciar la visita de Papas como Pablo VI en 1968 y Juan Pablo II en 1986. En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia. El anuncio de la visita del Papa Francisco a Colombia ha generado diferentes reacciones en el Congreso de la República. Unos consideran que este importante hecho es un espaldarazo a la paz. Es un símbolo de la paz. Ojalá su visita sirva para que los colombianos nos reconciliemos, dejemos de pelear los unos a los otros y podamos trabajar por un mejor país. Es muy importante que venga en el momento que va a venir, cuando Colombia está buscando construir la paz y cuando tenemos que superar esa polarización. Me parece muy importante que venga el Papa, es un convencido de que estamos haciendo lo correcto en este país. Esto promociona la paz, convoca que estemos más unidos en respeto a derechos humanos. Y viene a darle otro impulso nuevo a este proceso de paz que apenas comienza. Es necesario conquistar la paz en el mundo entero y particularmente en Colombia, que es un país de sus afectos. Reviste la mayor importancia. Estamos a puertas de alcanzar un sueño los colombianos, de vivir en paz. Otros piensan que además de la paz, el sumo pontífice visita a Colombia para fortalecer el catolicismo y dejar un gran mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. Pero además de ese mensaje católico, está el mensaje social, el mensaje cristiano de promover la convivencia, de promover el mundo civilizado en paz. Importantísimo, ojalá se viniera a vivir aquí a ver si arregla esta sociedad. Los colombianos somos católicos. Es necesario la presencia de un jerarca de la iglesia como el Papa. Es para que le dé la bendición y los odios y los rencores se acaben. Donde están los requerimientos, allí debe de estar el Papa dejando sabor y aliento. Un líder que reconocemos y que acatamos obviamente como el representante de Dios en la tierra. Sirva para sensibilizar las prioridades, más como la filosofía cristiana y ocuparnos por los más necesitados. Y con la llegada al Papa a diferentes ciudades del país, creo que toda la iglesia católica y todos los colombianos nos tenemos que sentir muy, muy bien acogidos con esta venida del Papa. El Centro Democrático aseguró que recibirá la visita del Papa con alegría y que espera que esta no sea politizada. Viene como un pastor, no como un político. Yo creo que en esto de la visita del Papa no hay que ponerle color político. Y venga a hablarnos de lo que tanta falta nos hace a los colombianos y de lo que bien sabe hablar el Santo Padre. Trabajar con honestidad por esta patria, de recuperar los valores que hemos perdido en esta sociedad. En Medellín estamos muy contentos, lo estamos esperando con los brazos abiertos para decirle que aquí hay un pueblo creyente que está luchando para defender la libertad y los valores democráticos. Esperamos que esa venida del Santo Padre sea para reafirmar nuestra vocación y nuestra condición de católicos. Hoy, el llamado hace que en Colombia no se generen discordias por las ciudades a las que el máximo jerarca de la iglesia católica no podrá visitar. Muy curioso que en Colombia no nos fijamos en que el Papa va a venir a visitar nuestro país después de 31 años de haberlo hecho, su santidad Juan Pablo II, sino que hoy está todo el mundo diciendo por qué no voy a ir a mi ciudad. Pero es fundamental, no solo por lo que significa una vez se ha conseguido la firma del acuerdo con las FARC, sino porque en toda la implementación del posconflicto es valioso ese apoyo desde la iglesia católica. El Papa Francisco visitará Bogotá, Medellín, Cartagena y Villavicencio entre el 6 y el 10 de septiembre. Aunque no es claro aún en manos de quién quedará la prestación del servicio de energía en la costa atlántica, el Senado recibió con agrado la decisión del gobierno de liquidar Electricaribe por el pésimo servicio que presta. Sus siete departamentos en la costa caribe los que se beneficiarán con la decisión tomada por la Superintendencia de Servicios Públicos al liquidar Electricaribe. Durante años los habitantes de la costa padecieron un pésimo servicio. Se está protegiendo a más de nueve millones de habitantes del Caribe colombiano que hoy estamos soportando 90 horas anuales sin luz. Esperamos que sea para que esto mejore, para que se tome el tiempo el gobierno y busque un operador que realmente dé la talla con respecto a lo que requiere la costa caribe. Primero los usuarios, segundo los usuarios, tercero los usuarios que tienen derecho a tener un servicio de calidad. Lo más apremiante ahora es iniciar las negociaciones de tipo económico con Unión Fenosa y además garantizar el servicio en la costa atlántica que ha empeorado. Ahora se espera que llegue una empresa con músculo financiero que pueda hacer las inversiones de 1.5 billones en infraestructura y así garantizar un servicio de calidad con tarifas justas. Encontremos el operador billón y medio de pesos con experiencia y en ese momento sí se comenzará a recuperar el servicio de energía del Caribe colombiano. Y ojalá llegue a la costa a una empresa que de verdad sí le preste un buen servicio a los ciudadanos. El proceso de liquidación tardará unos 18 meses según la Superintendencia de Servicios Públicos. Comienzan las sesiones ordinarias del Congreso, pero más allá de la implementación del Acuerdo de Paz, el Senado tiene otros grandes retos. La reforma política y la salud serán temas prioritarios. Inician las sesiones ordinarias del Congreso y con ellas los grandes debates. Ahora en la agenda no sólo se hablará de paz, sino de otros temas como la corrupción, el agro, la salud, el transporte, la economía y la reforma política. Reforma política. Sin lugar a dudas, el Congreso tiene un compromiso y los partidos o nos cambiamos o nos cambian, como la famosa frase de Peter Droppe. Economía. No está la plata de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 en servicios públicos. Falta casi un billón de pesos. De manera para citar solamente dos temas importantes, si no está la plata de los subsidios, los servicios públicos, entre ellos el de energía, se van a más que duplicar para el estrato 1 de la población. Si alguien paga 80 mil pesos mensuales, pagaría 160 mil. Eso sería un estallido social, por eso allí tiene que venir esa plata. Corrupción. Las prioridades legislativas, además de la paz, son la lucha contra la corrupción, donde tenemos un grupo de proyectos importantes. En segundo lugar, una adición presupuestal que vamos a presentar, debates de control político y proyectos de ley que tenemos varios de corte social que benefician a la gente. Agro. Vamos a hacer ponencia de un proyecto fundamental que ha presentado el gobierno nacional, que es la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Salud. Porque aunque se avanzó un poco con los recursos de la reforma, le queda faltando plata. Igualmente existirán otros proyectos de protección laboral para los empleados y queremos que avance. Transporte. Vienen dos temas muy gruesos, ¿no? El tema de las fotomultas, que de hecho yo soy el ponente en la Comisión Sexta, que tiene que definirse en esta legislatura porque el país entero espera que se acabe ese abuso que hay contra el usuario y contra la gente que supuestamente comete una infracción. Senadores llegan al nuevo periodo legislativo con muchas iniciativas en temas vitales como el fortalecimiento de la seguridad, garantizar la educación superior gratuita y combatir la corrupción. En temas de salud, las iniciativas que se proponen buscan ayudar a los hospitales universitarios y combatir la corrupción. Que haya una ley que le dé vida jurídica a los hospitales universitarios. Se están muriendo y ellos son imprescindibles para ampliar la cobertura en términos de formación de talento humano altamente calificado en salud. Es una propuesta para liquidar las EPS en Colombia. Que el ministerio asuma la rectoría de la salud de los colombianos. Busca aumentar las penas en los casos donde se compruebe que han sido manejados con criterios de corrupción los recursos destinados a la salud de los niños, a la salud en general. Para mejorar la seguridad, desde el Senado se pretende hacer un seguimiento al Código de Policía y replantear el plan desarme. Más que hacer una nueva iniciativa legislativa, tenemos que mirar y hacer debates de control político de cómo se está poniendo en práctica el Código de Policía, que hay que corregir para que tenga un impacto favorable en la seguridad de los ciudadanos. Que los delincuentes siguen armados y la gente de bien, que tiene sus armas amparadas con salvoconducto, pues no pueden defenderse y no pueden repeler. Pero definitivamente falta una política integral en materia de seguridad y en materia criminal. Dentro de la consulta anticorrupción que promueve Alianza Verde, se plantea un proyecto para regular el manejo de contratos. Además, en el Senado se realizará un gran debate sobre el escándalo de Odebrecht. Limita el manejo de los plebos y de las condiciones habilitantes en licitaciones y contratos. ¿Cómo es este asunto gravísimo de que el gobierno va a darle a las de la Ruta del Sol 700 mil millones de pesos, 441 mil millones de los cuales son a Odebrecht? La actuación del fiscal, aquí hay muchísima cosa que mirar. En materia educativa hay proyectos de ley que pretenden revolucionar el ICTEX y mejorar la autonomía universitaria. Seguir insistiendo que las universidades técnicas, tecnológicas y ciclo profesional tengan la posibilidad de tener una autonomía. Una propuesta donde exista cero intereses, cero codeudores y el usuario paga cuando recibe ingresos. Eso es lo que tenemos fuertemente. De otro lado, la infraestructura en todo lo que tiene que ver con la jornada única en todo el país. Hay alrededor de 12 proyectos, ponencias de proyectos. Yo pienso que de esos yo rescataría unos tres. Hay dos que se tienen que juntar porque son educación superior gratuita. En intensos debates, el Senado aprobó la Justicia Especial para la Paz. Una ley estatutaria reglamentará su aplicación durante los próximos 10 años. La Justicia Especial para la Paz es un mecanismo de justicia transicional que crea un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es una justicia nueva, distinta, más rápida, con penas menos estrictas, pero justicia. Tiene como primera función investigar y juzgar las conductas cometidas antes del 1 de diciembre del año 2016. Dentro de la Justicia Especial se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de investigar, esclarecer, perseguir, sancionar y juzgar a todos los actores del conflicto. ¿A quiénes? Los desmovilizados de las FARC, los miembros de la Fuerza Pública y algunos terceros que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto. Esta justicia tendrá conocimiento de todo tipo de delitos. Todos los delitos que tengan que ver con el conflicto entran y los homicidios agravados o homicidios en persona protegida son muy difíciles de desvincular con el conflicto. Están relacionados con el conflicto y por lo tanto entran a la justicia transicional. La Justicia Especial tendrá una duración de 10 años y contará con cinco salas especializadas. La sala de reconocimiento de la verdad, la sala de investigación y acusación, la sala de amnistía e indulto, la sala de definición de situaciones jurídicas y un tribunal de paz. También habrá una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Hay algo importante que hay que decir aquí y es que lo que es transversal a todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición es la verdad. Y al mismo tiempo se constituye en piedra fundamental para avanzar en el proceso de consolidación de una paz estable y duradera en nuestro país. Este acto legislativo contempla también que quienes se sometan a la justicia especial podrán hacer política y no serán extraditados. Quienes no se sometan a la jurisdicción especial pagarían hasta 20 años de cárcel. La subcomisión del Senado encargada del seguimiento de los acuerdos de paz se reunió con el ministro de defensa para revisar cómo avanzan las fuerzas militares sobre las zonas que están dejando las FARC. Respuesta de las autoridades en máximo 24 horas ante denuncia de delitos, erradicación de 50 mil hectáreas de coca y ocupación de los territorios dejados por las FARC son algunos de los compromisos que hizo el ministerio de defensa. Cómo esas zonas que dejan las FARC las van a acopar, cómo está la logística, cómo está el plan de las fuerzas militares y estamos muy satisfechos porque vemos que hay una gran estrategia por parte de las fuerzas militares para acopar las zonas. Vemos algunos problemas de logística, de coordinación entre instituciones, pero en eso vamos a seguir haciendo seguimiento desde la subcomisión. En el encuentro con la subcomisión del Senado para el seguimiento a los acuerdos encabezada por el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, también se hizo énfasis en la necesidad de una atención integral. Le pedimos mayor coordinación con otras instituciones para que no sea una lucha solamente de defensa, sino también integral, llegue salud, escuelas, colegios y las fuerzas militares son una institución que tiene mucha capacidad logística y mucho amor por Colombia. Los senadores le pidieron al ministerio de defensa una lucha frontal para combatir a las bandas criminales que intentan llegar a las zonas de las que ha salido la guerrilla de las FARC, así como también frenar el avance del ELN. La bancada del Centro Democrático radicó un proyecto para tratar de frenar casos de corrupción. La iniciativa contempla desde recompensas para denunciantes hasta muro de la infamia para corruptos. El proyecto busca crear una base de datos controlada por la Procuraduría en la que se deja consignado con qué lobistas y para qué objetivo se reúnen los funcionarios públicos. Estamos proponiendo también que no haya ninguna posibilidad de que las personas que hayan sido condenadas por hechos de corrupción puedan ser profesores de colegio o de universidad y que fuera de eso se dé la muerte política. También que los condenados por corrupción sean enviados a centros carcelarios sin comodidades. Que cuando haya adiciones a los contratos de obras del nivel nacional por más de un 10%, sea el consejo de ministro o si es de nivel departamental, sea el consejo de secretario de despacho o a nivel municipal, los que lo aprueben también para evitar esa adición tras adición. Otro punto sería la entrega de recompensas para quien delate a un corrupto. Hoy, por ejemplo, porque hay incentivo para capturar a un guerrillero, para capturar a un paramilitar o a un criminal de bandas criminales y no va a haber un incentivo para capturar a un corrupto que es tan criminal como lo son los otros. Entonces puede ser económico, de dinero, pero también puede haber otras alternativas. La iniciativa también propone la creación de un afiche que al estilo de Se Busca deje expuesto a personas o hechos de corrupción. Polémica en el Senado por una iniciativa del gobierno que busca modificar las consultas previas al considerarlas un obstáculo para el desarrollo del país. ¿Qué es la consulta previa? Es un derecho fundamental que tienen los indígenas, los negros y los ron a ser consultados toda vez que una medida legislativa o administrativa los afecte. Por eso, desde el Senado le piden al gobierno nacional que no acabe la consulta previa y que esta ley no sea aprobada por medio de Fast Track. Lo que buscan es reglamentar ese derecho, nosotros lo estamos entendiendo, los indígenas y los grupos étnicos entienden que el gobierno lo que quiere es limitar un poco ese derecho. Nosotros decimos que tiene que esa reglamentación hacerse bajo el principio de la progresividad. Por eso hemos considerado nosotros que ese proyecto de consulta que está presentando el gobierno debe ser un proyecto que debe retirarse. Aseguran que si la consulta es eliminada de las comunidades, estas quedarán desprotegidas ante abusos e inconformidades a que tuviera lugar por parte de terceros. Y por eso el gobierno debe retirarlo y bajo una nueva metodología, en acuerdo con los indígenas y los afrocolombianos, construir un nuevo proyecto que pueda ser discutido para que luego venga el Congreso de la República. A esta iniciativa se piensa en sumar comunidades negras, raizales y LGBTI que ven en esta figura una oportunidad para generar participación en la sociedad y ante sus mandatarios y autoridades de orden civil, policial y militar. Estos son otros hechos de la agenda legislativa de la semana. El senador Manuel Guillermo Mora celebró la reconstrucción y la entrega de nuevas viviendas en el municipio de Gramalote, luego de la tragedia que sufrió esta población. Hoy tener ya un sitio donde podemos decir que es geológicamente correcto, Geominach hizo el trabajo en donde tiene su acueducto, donde tiene precisamente la plaza de mercado, tenga la posibilidad del tema del cantarillado. Con éxito se realizó la experiencia número 19 del Centro de Altos Estudios Legislativos, donde se hizo la presentación del libro Autonomía Universitaria. Es juiciosa, profunda, detallada y orientada a dejar un beneficio importante a la sociedad colombiana. El senador Ernesto Macías radicó un proyecto de ley que busca beneficiar a los campesinos que fueron afectados por la avalancha de Luila. Y además unos incentivos tributarios para las empresas que se establezcan o las que ya están, que demuestren generación de empleo. La publicación revela varios secretos de los hechos que sucedieron al interior de la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC. El primero, el momento más crítico de los diálogos está ahí escrito. También el momento más crítico, en mi opinión, al interior de la mesa del gobierno. Y también el papel protagónico, positivo y negativo de cada uno de los miembros de la mesa negociadora. El libro aborda aspectos desconocidos de la vida del senador Roy Barreras y cómo creció en una Colombia en guerra que años después alcanzó la firma de la paz. Pues soy hijo y nieto de campesinos desplazados por la violencia. En la época de la violencia liberal conservadora, mi madre muy niña quedó huérfana, vino a Bogotá a sobrevivir. Yo soy orgullosamente hijo de madre soltera, mujer, jefe de hogar como tantas mujeres. Destaca que uno de los momentos más difíciles en el proceso fue romper el hielo entre las delegaciones. Los primeros momentos fueron tensionantes, pero después entablamos un diálogo respetuoso. Según el autor, en el libro se retrata la Colombia cotidiana. De leer el libro Roy de abajo hacia arriba, es leer un espejo. El lanzamiento contó con la participación de varios ministros, integrantes de la delegación negociadora del gobierno y senadores. Y si usted tiene mascotas, esta información le interesa. Las mascotas podrían tener su propia EPS. El proyecto será radicado en el Senado y algunos de los críticos de la iniciativa piden primero mejorar el sistema de salud para las personas y después para los animales. Lo que se quiere es que las familias colombianas tengan un apoyo para pagar los altos costos de tratamientos veterinarios para sus mascotas. La atención del veterinario, la clínica correspondiente, eso sería lo que cubriría la parte esencial, es que tengan una atención esencial, primordial, precisamente las mancotas. No, eso sí está bien, en eso sí está bien y estoy de acuerdo que un perrito, un gatito, un animalito se los lleva. Y ya le dan, como un veterinario, le dan el auxilio a él, lo que necesite. Al fin y al cabo todos los colombianos pagamos unos impuestos grandísimos que para ellos también tiene cabida, también que son animalitos. Aunque es consciente de lo controversial de la idea, asegura que es necesario. Y una EPS para animales es importante, es clave, pero primero debemos respetar y valorar la salud de las personas. Hombre, son seres sintientes y el problema, una cosa no puede estar ligada a la otra. Los seres humanos necesitamos que nos solucionen el problema de la salud, pero los animales también y sobre todo cuando son mascotas deben de tener esa póliza para que tengan el cubrimiento del seguro correspondiente. Mira que sí.